Según publicaciones del organismo de investigación judicial, los reportes de desapariciones de menores de edad cada vez son más frecuentes. A las puertas de la llegada de fin de año, el Colegio Profesional es en Orientación. Hace un llamado a las familias, personas responsables de menores de edad y a las autoridades en general. Por los casos de desapariciones pueden incrementarse por las fiestas clandestinas, que se suelen realizar en esta época que culmina el año lectivo. Existe un fenómeno que se da cada año al cual le tenemos que prestar atención y son las fiestas clandestinas en personas adolescentes. Les llamamos fiestas clandestinas porque son espacios que carecen de supervisión adulta y más bien se hacen en un entorno escondido. Generalmente, las personas menores de edad se reúnen no solamente para una diversión entre sí, sino también para un consumo de sustancias que pueden afectar de manera integral su desarrollo. No solamente verse amenazados a nivel físico porque sabemos que están mezclando diferentes drogas y consumo de alcohol y tabaco, sino también que hay un desarrollo integral que puede verse afectado a raíz de la participación en estas fiestas. Por ello, es importantísimo que estemos pendientes del bienestar de nuestras personas adolescentes para garantizarles que puedan estar siempre en entornos que les edifiquen. Uno de los factores que los padres pueden determinar sobre este tipo de actividades es que esas invitaciones no mencionan el lugar, sino que oportunamente se darían a conocer. Existen factores de riesgo que tenemos que considerar. Si nuestras hijas e hijos no sabemos quiénes son su entorno más cercano, quiénes son sus amigos, de repente los vemos más aislados de lo común, más insertos en el teléfono, porque sabemos que generalmente las convocatorias a estas fiestas se hacen por vía WhatsApp o Instagram, entonces tenemos que tener cuidado de eso. Si de repente nuestras hijas e hijos llegan más tarde a la casa del horario habitual, o por ejemplo estudiantes de noveno o undécimo que ya terminaron prácticamente su ciclo lectivo, se pierden todo el día para irse aparentemente al colegio, son factores de riesgo trascendentales. Si vemos que hay un descenso en las notas o en la atención que se le pone el rendimiento académico, ese también es un factor. Y otros trascendentales que tenemos que tomar en cuenta son, por ejemplo, las horas de sueño, la alimentación, la pérdida de peso, y si logramos ver, por ejemplo, que nuestras hijas o hijos de repente se ven, como comúnmente les llamamos, demacrados. Es importante que en esta situación optemos por tratar de ser empáticos en esta situación. Va a ser muy complejo, va a ser muy difícil, sin embargo, en este momento, cuando la persona está retornando, lo peor que podríamos hacer en esta situación es optar por la violencia, optar por el castigo. Lo importante es plantear un canal de comunicación, una vía desde el respeto, desde la crianza responsable, obviamente, y también de la apertura a escuchar el sentimiento, el pensamiento de la persona menor de edad, sin embargo, también validar la importancia de la toma de decisiones, de contar con redes de apoyo claves para la persona menor de edad. Entonces, sí es importante siempre priorizar el bienestar y, bueno, obviamente, plantear límites, reglas claras, sin perder de vista que la persona menor de edad está atravesando una nueva situación en la cual estuvo expuesta a una conducta de riesgo. La preocupación crece considerando que orientadores y orientadoras reportan peligrosas situaciones, como la mezcla de drogas como marihuana, clonazepam y cocaína, fenómeno muy alarmante por el daño fisiológico y psicológico que se puede generar en quien consume. Esos espacios sociales se pueden llevar a cabo en casas de habitación o incluso en fincas, sin ninguna supervisión adulta y en donde hay exposición a licor, drogas y muchas otras amenazas.